Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero enseñar. El año pasado compramos como cuatro plantitas de fresas. Yo no sabía que ellas se propagaban así, pero y también que nacen cada año. Entonces, pues aquí está este pequeño espacio. Este año no sembramos tomates, pero vean cómo están ya las fresitas. Ya están madurando y la verdad es que sí vienen bastantes. Ahí están unas pequeñitas verdes. Esta también ya está rojita, ya está madurando. Y pues es bonito. Ustedes les comparto porque siento que es bonito poder plantar nuestros propios alimentos, poder cosecharlos, saber qué es lo que nosotros le ponemos. Nosotros prácticamente solo les ponemos agua y vean qué bonitas están y están muy, muy ricas. Así es que también se pueden plantar en macetas. Estas cuelgan. Así es que anímense a cosechar sus propios alimentos, a plantarlos en macetas, aunque tengan poco espacio. Si funciona, requiere un poquito de cuidado y de tiempo, pero vale la pena. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Gracias.